buenos días chicos chicas bienvenidos una vez más estamos en otro vídeo y esta vez lo que os traigo es un pro un anuncio de un próximo videojuego que quiero traer al canal no sé cuánto lo traeré porque no sé qué tal bien irá me tiene que gustar y luego la gente le tiene que gustar para que yo pues me animé traiga más vídeos de momento el único juego que estoy trayendo es el capta en chubasa también voy a intentarlo en unos días en un futuro voy a intentarlo con el boku no bueno cuando el mejiro academia el boku no quiero academia que le estoy metiendo caña para avanzar en el juego conseguir todo lo que pueda conseguir y bueno tener ya un nivel de cuenta que pueda mostrar pero además va a salir este juego qué bueno vamos a confirmar todo esto bien va a salir el punisher gray raven bueno punishing no punisher que eso es otra cosa el punishing gray raven he visto cositas de la versión japonesa una versión asiática creo que era japonesa pero igual peco así que bueno digamos versión asiática y ahora pues han traído la versión bueno para el resto del mundo cositas descargáis el juego ya lo podéis descargar pero todavía no lo podéis jugar si le dais a jugar os va a decir que todavía no se puede hasta el día 16 de julio que es mañana porque hoy es 15 donde yo vivo en este momento que estoy grabando a las 2 de la madrugada por lo tanto bueno ya queda nada en mi caso quedarían cuatro horitas y ya podría jugar y en cuatro horitas voy a jugar así que bueno ya podéis ir descargando lo de qué va el juego vamos a ver ahora de qué va primero vamos a hablar aquí de la plataforma está lo estáis viendo si bien el juego lo descargáis tiene un peso tampoco es mucho bueno también puede tirar casi cualquier móvil del creo espero no lo sé si puede tirar un emulador yo digo que el móvil también y aquí en la interfaz lo importante es abajo tenéis tres servidores norteamérica europa europa y asia pacífico en mi caso voy a coger europa porque estoy en españa pero en vuestro caso pues bueno cogéis el que más rabia os de no sé si la cuenta va a ser diferente en cada servidor o va a ser la misma y simplemente camisa el servidor al que te conectas no lo sé yo entiendo que va a ser la cuenta diferente en cada servidor pero no sé cómo lo tienen hecho así que por si acaso elegir el servidor que más cercano tengáis para poder jugar bien para no tengáis que hacer otra cuenta es de cero en mi caso va a ser el europeo el juego es el mismo así que da igual luego switch account el switch switching switch account básicamente aquí puedes registrarte puedes entrar con una cuenta de facebook o una cuenta de google esto lo recomiendo al cien por cien porque así si jugáis en diferentes dispositivos lo podréis tener mediante google y mediante facebook cositas si en algún momento sale un mod que es básicamente un hack una versión modificada del juego que sepáis que no os vais a poder conectar con google a esa versión a ninguna versión modificada se puede conectar uno con google entonces ya estáis pensando en el futuro y estáis pensando que en que vais a utilizar algún hack os recomiendo tirar primero por la de facebook que luego nos dejan en las dos pues por las dos doble seguridad pero si no por la de facebook en mi caso no en mi caso yo voy a bueno en mi caso me tiró con la de google porque tengo unas cuantas cuentas entonces tiro con la de google probó el juego y luego si me gusta pues ya investigaré y miraré a ver qué cosas son legales y que no son legales pero bueno básicamente switching account es donde registráis en vuestra cuenta con estas cosas y el menú de momento pues nada tenemos bueno de momento el menú siempre es el mismo las noticias el facebook oficial twitter oficial y la página oficial del juego bien ya sabemos cómo es la interfaz ahora de qué va el juego para eso vamos a cambiar de pantalla y vamos por aquí el juego es un tipo gacha que quiere decir esto que los personajes y todo pues se consiguen como en el captain chubasa si con el captain chubasa como en el my hero academia como en cualquier juego de estos que es básicamente tirando tirando unas fichitas unas cositas bueno como en la mayoría de los juegos de hecho mira por aquí creo que sale si buscáis en youtube puni se un y sin no puede ser puni sin grey raven gameplay os va a salir este de la versión beta que está bastante bien nos enseñan los combates y todo pues aquí venís y podéis tirar me salguen sin impact de fondo bueno sabéis cuando alguien sin impact es lo mismo personajes se consiguen igual tirando eso es un gacha y aquí pues tenéis cositas para buscar armas personajes cositas cositas que se pueden en el juego veis y aquí pues os salen y ya está vale esto por un lado o sea no lo tienes todo desde el principio hay personajes mejores otros peores y habrá que ir subiéndolos podréis ir equipándolos con armas con cositas e ir subiéndolos es como el game sin impact si habéis jugado alguien sin impact en cuanto a esto luego tenéis dos personajes por equipo igual en lugar del game sin que son cuatro aquí son dos y los combates pues es un tema futurista por así decirlo ya que hay rayitos hay robots y mecas es un robot básicamente a los japonés y nada básicamente es eso pero es como el que nos moveis y vais tirando habilidades o como el my hero academia entonces bueno a quien le guste este tipo de temática que a mí me encanta este tipo de temáticas y futurista y de tema robótico por ejemplo me encanta más este esta temática que la del game sin impact que es todo más de fantasía y magia y esas cosas entonces bueno pues a quien le llame a quien le interese pues por aquí está luego de que va a ir el juego pues tiene un modo historia y aparte de eso pues tiene como todo modos aparte tiene bosses que son jefes finales raid que básicamente es con otros jugadores si no me equivoco tiene raid también yo no he jugado a la japonesa entonces no os puedo comentar mucho si la he visto si he visto la japonesa me informado y demás pero bueno creo que tiene raid y esas cositas también que raid básicamente es que tú con otra gente que no conoces os enfrentáis a un jefe final también tiene misiones tiene de todo un poquitín así que bueno podéis intentarlo y recomiendo ahora el juego bueno podéis probarlo mira que poner 2 con 2 gigas os recomiendo descargarlo ahora ya que está saliendo y por lo tanto eso os interesa vais a estar bastante al día en cuanto a los demás y bueno tampoco como decirlo tampoco si os unís luego al juego pues vais a estar un poquito más atrasados ya que la gente que según ahora y le guste el juego pues le va a meter caña por ejemplo a mí es lo que me ha pasado que en el my hero academia que hay personajes que tiene a todos esas personas que tanto los personajes al máximo y yo que entrado después tampoco mucho después unas semanitas después pues estoy bastante bajo igual estoy en el nivel 300 y pico por ahí y en mi servidor que en el my hero academia hay una burrada de servidores no sé si andan por los 100 ya sé mi servidores todo el 300 y pico y que va no alcanzó el primero ni de broma nunca o sea la gente del primer puesto a mi tío una dinero y una de todo increíble no me enrollo más porque no vale la pena vais a tener abajo en la descripción este este vídeo este enlace pero bueno podéis buscar más gameplays más opiniones y veis de lo que va el juego pero ya os digo básicamente es conseguir vuestros personajes como el genshin impact o como el my hero academia o como el captain shubasa si conocéis el juego conseguí vuestro personaje si los vais subiendo subís de nivel equipáis cositas equipáis armas objetos etcétera etcétera y tenéis un modo de historia tenéis misiones tenéis cositas por ahí que bueno jugáis entiendo que tendrá también enfrentamientos contra otra gente espero porque si no bueno no lo sé si no el pv el pvp pues sin pvp hoy en día los videojuegos decaen porque el pv que es básicamente enfrentarte contra la máquina tiene gracia pero bueno si no te puedes enfrentar contra otros jugadores pues tampoco tienes tu manera de medir tu poder contra los otros y bueno te cae un poco el juego pero supongo que tendrán y si no lo meterán tener en cuenta que el juego bueno ha salido en asia lo han probado ha funcionado y ahora lo han traído aquí y una vez traído aquí pues ya seguirán metiendo cosas y cambiándolas igual que han hecho con el book con el my hero academia o igual que han hecho con el captain shubasa en su día que no tiene nada que ver con el que hay ahora y cositas siempre en asia prueban y luego en el resto del mundo es donde van sacando cosas y van metiéndole caña el juego promete en la play store tiene un 4 con 8 de las 5 estrellas de hecho tiene muy muy buena puntuación y eso que todavía no ha salido o sea que la gente que lo está puntuando es gente que ya lo ha probado entiendo y nada a ver qué tal no me enrollo más tenéis abajo un enlace bueno también lo tenéis para android y para ellos eso no lo he dicho pero es un poco lógico abajo en la descripción tendréis un enlace a este vídeo que está bastante bien todo te enseñan pues un poquito del modo historia te enseñan los personajes los gráficos y demás el modo historia estará en inglés no creo que haya otros idiomas a lo mejor meter algún otro idioma en el futuro ni idea si lo meten pues bueno perfecto y si no pues está en inglés pero a ver el inglés para jugarlo no va a ser difícil y luego para el modo historia pues a quien le interese a mí la verdad es que me da igual además el modo de historia es lo típico que te parece una imagen un personaje es una imagen al fin y a cabo imagen sobre imagen y abajo un texto hay algún pequeño vídeo pero bueno animación pero tampoco yo me saltaré bastante el modo historia si puedo y nada así que no me enrollo más espero que haya gustado el vídeo espero que os haya gustado el vídeo a ver qué tal sale este juego y si sale bien subo algún vídeo y le dais cariño pues seguiré subiendo lo junto a los otros videojuegos que traigo nada espero que os haya gustado ya sabéis darle a like suscribiros compartirnos nos vemos en un próximo vídeo hasta la vista